Así es amigos, ya salió el trailer del Monster Hunter Wilds y está una locura Y en este video vamos a analizar las escenas o lo más destacable que puede ver en cada una de las escenas Así que sin más preámbulo, vamos con el video Lo primero que vemos es una escena de un vehículo en la arena Obviamente recordándonos lo que fue el inicio de uno de los mejores El Monster Hunter 4 Ultimate A lo que se me viene primero a la mente Tendremos de vuelta al Jain o Darren Moran O tal vez nos sorprendan con un nuevo monstruo de este estilo Pero en el nuevo mundo Y toca ver si esto llega a ser más que una sola cinemática El estar en una zona de desierto tan amplia Y conducir o estar encima de estos vehículos Mientras pasa algo más En la siguiente escena vemos varios NPC Con una mejora gráfica muy notoria a su antecesor Y vemos a esta waifusota que me encantó todo su diseño Al lado de lo que parece ser una investigadora bastante bonita también Vemos también una mejora inmensa en lo que animaciones faciales y detalles de la piel respecta Aquí nuestra pana rubia nos comenta que ojalá los encontremos rápido Lo que puede dar a entender que puede que estén en una misión de rescate o algo por el estilo Nos muestran un pequeño flashback de lo que parece ser la primera vez que vemos a este chico Un plano mostrándonos su collar que quien sabe si será algo muy relevante luego En esta escena pareciera como si hubiera habido una inundación de arena inmensa Porque solo se ve de ello hasta el horizonte Vemos un poco esta fauna nueva también Aunque desde la perspectiva no se alcanza a detallar bien Que tan grande sean Y vemos a uno de ellos llevando lo que parece ser una presa acabada de ser cazada La siguiente escena vemos un nuevo monstruo que sin pedos me acordé de una De este diseño de Snorlax en Monster Hunter Se me parece un chingo pero creo que es de los peques Porque más adelante veremos uno a más detalle Al fondo lo que parece ser pero que no estoy muy seguro aún Velocipraise pero al estar tan desenfocados no se alcanza a ver bien ni el color ni la forma Así que lo dejaremos ahí porque si hay Velocipraise hay Velocidrome Aquí podemos observar la cantidad de vía silvestre que se mueve en pantalla Ya que recordemos que en el ward si mucho veías unos 5 Abtonauts O 3 Absteros por ahí andando Aquí vemos al fondo lo que es un ambiente rodeado de árboles Descartando que solo haya bioma de desierto Aunque creo que eso era un poco obvio Vemos lo que son unas antenas tal vez O como receptores de truenos como vimos en el primer trailer Lo que no sé es si eso sea natural o lo hayan hecho los investigadores Porque muy curioso su forma y la función que podrían hacer Lo siguiente es que hay una fauna súper cálida y variada Y cambia drásticamente a una zona casi muerta Con lo que al principio pensé que era un castodón Pero ya la siguiente escena vemos que no Pensé que estaban mostrando como era antes el bioma como en una especie de flashback Pero simplemente son climas cambiantes Por lo que no solo cambia la zona sino la fauna Así que va a estar bastante interesante como van a jugar con esto Aquí vemos los nuevos bichos mejor detallados en una escena tal cual de National Geographic Una especie de cocodrilo cazando a su presa desde la orilla del río Y vemos igualmente como cambian el entorno y a una fauna como más carroñera Ahora vemos el primer monstruo grande del trailer Que parece el primo del Ghost Harag pero en la arena y un poco más feo Al parecer andan en manadas también a lo gran Yagras o gran Girros Mientras estemos en la monta podremos usar la garra para traer cosas Y asimismo usar el ambiente a nuestro favor como en el World y en el Rise en ciertos lugares También ya confirmaron que vamos a poder afilar y consumir nuestros objetos ahí Aquí nos muestran lo que son las tormentas de arena que dejan todo vuelto nada en los mapas Tanto que hasta crean arenas movedizas hasta para estos nuevos monstruos Así que seguramente tocará tener mucho cuidado en donde pisemos Aquí ya vemos las primeras escenas de gameplay y usando la gran espada Este monstruo se ve súper agresivo así que va a tocar tener mucho cuidado contra él Vemos como usa los monstruos pequeños como trapos viejos lanzándonos unos cuantos a nuestra cara Al salto del Superman creo que le agregaron un poco más de tiempo como en el Rise Pero eso ya es impresión mía y no puedo confirmarlo aún Ahora otro monstruo nuevo en nuestras narices que tiene una pinta de ser un badass brutal Se lame los brazos como el braquidios Quién sabe si tendrá un elemento único como él así que toca esperar a ver Al parecer va a usar su lengua bastante Este ataque se asemeja mucho a la carga del Tigrex Y vemos como nuestro compañero nos ayuda a recuperarnos rápidamente para evitar el siguiente ataque Algo medianamente similar con el Rise y los Cablebichos para hacer una evasión Obviamente las batallas territoriales tenían que estar Pero se me hace curioso que sean con monstruos pequeños ¿Será que ahora harán un papel más grande que solo estorbar en el mapa? Porque vemos que al parecer si lo andan molestando gravemente Esta siguiente escena puede generar controversia tal vez O bueno no sé Pero vemos como el cazador guarda su gran espada para sacar una ballesta Y abrir fuego desde la monta Estoy seguro que mucha gente va a decir Meh que asco dos armas en una misma casa Y otra va a decir que guau que cosa tan brutal Yo personalmente me quedo 50-50 hasta no probarlo También al parecer podrás hacer ataques saltando desde tu monta Tocará ver si eso cuenta tan bien para montar al monstruo Otra escena que veo gente quejándose es esta donde al parecer le haces parry al monstruo Pero yo lo veo más como atacar en el momento justo para stunearlo Porque con el parry tu bloqueas y en este caso no lo veo así A lo que también continúa con una carga hacia el monstruo Y terminando haciendo la casi típica animación de la gran espada Esta si no entendí muy bien que rayos era eso Si una ballesta u otro artilugio nuevo que podremos usar Pero va a funcionar parecido a una lanza pistola O al menos así me parecía a mi Tenemos otra nueva animación para la gran espada Haciendo un arrastre y lo que creeré que es un daño continuo Hasta ahora como no hay interfaz ni nada Supondré que no habrá números de daño por eso Al menos en lo personal espero que no los quiten Porque personalmente disfruto mucho más la casa Viendo cuántos numeritos hago de daño Este wey al parecer será nuestro jefe en cuestión Ya que nos asigna como líderes de dicha expedición Aquí vemos al fondo como si en esa parte Se concentraran una energía de rayos muy grande ¿Será que habrá algún monstruo que viva allí? Aquí vemos la típica animación de la bengala de auxilio Y que todos los cazadores van a tener su propia montura en el online Y ya finalmente en la última escena Vemos como se cubre con la gran espada del personaje Pero no solo lo empuja hacia atrás como en el ward Sino que sigue otra animación que no la dejan terminar de ver Y no se entiende bien si van a hacer quick events o eso Solo una animación Y finalmente amigos aquí tenemos la página oficial de Monster Hunter Wilds Por si la quieren checar Igualmente la voy a dejar ahí en la parte de la descripción Aquí tenemos que nos dicen El mundo vivo, un mundo con un clima en constante cambio Que era lo que dijimos ahorita en el análisis La flora y fauna aquí han aprendido a adaptarse en los entornos hostiles La vida silvestre desarrolla su propio ecosistema Y los humanos desarrollan su propia cultura dentro de él Ok, eso está bastante interesante Podemos ir bajando Y ya nos van diciendo que los climas cambian Información de los climas Como van a ser en diferentes cambios de este O sea, así todo desolado Los truenos y así todo vivo como vimos al principio Tiene información la manada de monstruos Que eran los que también estábamos viendo En las tierras prohibidas No solo te encontrarás con manadas de pequeños monstruos Sino que algunos de los grandes monstruos de la región También pueden formar grupos Cada uno tiene su propio lugar en el ecosistema Con sus propios movimientos y comportamientos similares Aquí tenemos ya el nombre de la montura Que es Sacred Sacred Bueno, no sé cómo se pronunciará Bastante bonito su diseño No sé qué será esto A ver, ah ok Esto es como para verlo más a detalle Por si lo quieren checar Tienen toda la información ahí Pues tampoco se las voy a leer todas Porque pues, ¿pa' qué no? Más abajo tienen los ecosistemas Los llanos ventosos Llanos ventosos Así es como se va a llamar esto Aquí tienen la información Los monstruos Aquí tenemos el Doshaguma Bestias robustas territoriales y colmilludas Ok, bueno Están un poco feas, la verdad Un poco que tú dices Muy agraciado de cara Ufales La verdad que como que no, ¿no? Yo hábitat principal Pues lo que estábamos viendo ahorita Bla, bla, bla Y también tenemos al Chatacabra Este está bastante nice Me gusta mucho su diseño ¡Wow! Una especie de anfibio grande Que utiliza la cualidad de sida De su saliva Para fijar piedras En sus extremidades delanteras Con el fin de potenciar sus ataques Ahí ya tenemos nuestra respuesta De por qué él se lame las... Sus brazos, ¿no? Pues para que se le peguen puras piedras Básicamente Y poder pegar mucho más fuerte Ahí está el primo del querido Frosky Así que nada amigos Lo dejaremos por acá Yo creo que ha sido un video bastante bueno Muy buena información Díganme ustedes ¿Qué vieron? ¿O qué no vi yo? En la caja de comentarios Del trailer Como para también tomarlo en cuenta ¿Qué esperan de este juego? Y nada Pues la emoción La verdad Yo creo que eso está Brutal Honestamente Lo que nos están mostrando Está increíble Y Próximamente Vamos a tener otro evento Que es el Summer Game Fest Así que Ahí también vamos a tener más información Así que nada amigos Se la cuidan Se la lavan Y nos veremos en próximos Videinis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!